Hola, hola, hola. Bienvenidas y bienvenidas jóvenes al Liceo Vigo Leño de Comercio. Bienvenidas y bienvenidas jóvenes al Liceo Vigo Leño de Comercio. Bienvenidas y bienvenidas jóvenes al Liceo Vigo Leño de Comercio. Bienvenidas y bienvenidas jóvenes al Liceo Vigo Leño de Comercio. Bienvenidas y bienvenidas jóvenes al Liceo Vigo Leño de Comercio. Bienvenidas y bienvenidas jóvenes al Liceo Vigo Leño de Comercio. Bienvenidas y bienvenidas jóvenes al Liceo Vigo Leño de Comercio. Bienvenidas y bienvenidas jóvenes al Liceo Vigo Leño de Comercio. Bienvenidas y bienvenidas jóvenes al Liceo Vigo Leño de Comercio. Bienvenidas y bienvenidas jóvenes al Liceo Vigo Leño de Comercio. Bienvenidas y bienvenidas jóvenes al Liceo Vigo Leño de Comercio. Bienvenidas y bienvenidas jóvenes al Liceo Vigo Leño de Comercio. Bienvenidas y bienvenidas jóvenes al Liceo Vigo Leño de Comercio. Bienvenidas y bienvenidas jóvenes al Liceo Vigo Leño de Comercio. Bienvenidas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por favor el espacio para que ellos puedan hacer su retiro por la zona sur de nuestra plaza! Así que gracias amigos y amigas, sabemos que Zacatecoluca por nuestras principales calles y avenidas ha disfrutado de este elenco tan colorido! ¡Gracias! 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 ...surgió con un mensaje de paz con justicia! ¡Gracias! 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 ¡No quieren quedarse atrás con esas lindas, cachiporras, elegantes, bellas! El modelo de Santo Padre Francisco Gracias por ver el video 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 Y nos preparamos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video